Hola amigos de Mundo Curioso, hoy te presentaré lugares hermosos que no aparecen en ninguna guía turística Espectaculares lugares para seguir visitando insólitos No olvidéis activar la campanita que te avisará sobre nuestros vídeos que te llegarán de inmediato Comenzamos, Ciudad del Juguete, en Chongqing, China Aquí comenzamos, en el gigante de Asia, país con grandes megaproyectos para construir O grandes parques y sitios antiguos que hay que visitar alguna vez en la vida También, China es un país donde existen bellezas construidas por el hombre Y aunque no sean tan grandes, son muy interesantes y están a la orden para todos los turistas Que tengan dinero para visitarlos y deseen ver algo diferente y relajarse a la vez Este lugar del que estoy hablando se llama Chongqing Y es un lugar que parece haber sido sacado de un cuento de fantasías Porque es una pequeña ciudad con casas pintadas con múltiples colores que realmente sorprenden Solo míralas, es algo increíble encontrarla allí, ya que aquí habitan más de 30 millones de personas Imagínate todo un barrio completo con casas y edificios habitados que se encuentran sobre un puente alto Parece una ciudad de mentira, pero es de verdad Seguimos en China, el Rascacielos Moneda Los rascacielos chinos son enormes, sin embargo, ya estos tuvieron su época Y ya te digo algo, este que verás, se sale de todo lo común Es un gran rascacielos con forma redonda, más bien parece una moneda gigante Un gran edificio que está ubicado en la ciudad de Guangzhou Y tiene 33 pisos, alcanzando casi los 140 metros de altura Nadie se lo imagina, y da hasta temor pensarlo Pero la inversión de este llamativo rascacielos alcanza los mil millones de yuanes Un exótico lugar que sería excelente para un hotel Pero nadie entra en él, al menos que sea empleado o cliente de una de las dos grandes empresas que allí laboran En Estados Unidos, el béisbol con piscina Ahora disfrutaremos de la zona viva de un estadio de béisbol Esta área privada tiene su propia piscina Así cuando hace calor, puedes refrescarte en ella Esta zona la encontraremos en el estadio Shaysfield, hogar de los D-Bucks de Arizona No solo es especial esta área, sino que alquilarla te costará unos 5 mil dólares por partido Aunque creas que nadie lo haría, siempre se puede observar visitantes allí Los apasionados adinerados que van a ver los partidos Las pelotas durante el juego caen con regularidad allí Mientras estos millonarios disfrutan de su margarita y se refrescan Por eso digo que es mejor estar sumergido en una piscina disfrutando el partido Que estar en un banco estrecho peleando con el vecino Montañas con armadura en Edei, China Mira lo impresionante que lucen estas montañas Parece que ellas tuvieran una gran armadura puesta Para que entiendas de qué te hablo, te explico que esa toma fue realizada con un dron Si observamos las montañas desde arriba, se puede ver la razón de que luzcan así Y es por la inmensa cantidad de paneles de energía solar que reviste la cadena de montañas de Edei Lo que las hace parecer como si fueran sacadas de un juego Pero su función no es ningún juego precisamente Imagínate la cantidad de energía que producen estos paneles Seguimos en China Casas con forma de gigantes Si paseas por las calles de esta ciudad, no te asustes O sorprendas si vas desprevenido y miras de repente a estas tres grandes estatuas Bueno, en realidad no son estatuas Son tres edificios de 10 pisos, cada uno con forma de gigantes Que son parte de la cultura china Te sigo describiendo el proyecto Estos insólitos complejos que fueron construidos hace más de 20 años Están ya en el libro Kines como récord del mayor edificio escultural del mundo Estos tres gigantes representan la reencarnación de unas deidades de la creencia china En el centro tenemos a un mensajero de la buena suerte A la izquierda, al de la longevidad Y a la derecha, la prosperidad Lo mejor es que este complejo funciona como un hotel Y dicen que es muy acogedor Los que han tenido la dicha de ya conocerlo Esto debe hacerlo sentir a uno que está durmiendo dentro del estómago de alguien Presa de Zapoa En India, este hermoso lugar se le puede premiar como el más original por su arquitectura y diseño Y para realizar un picnic diferente también Claro, si existiera este premio Ya que sin duda lo ganarían los habitantes de la presa de Zapoa En el estado indio de Odisha Que no muestran ningún temor en bañarse en sus aguas O lanzarse desde unos muros muy altos A cualquiera le daría miedo incluso acercarse a ella Solo mírala y fíjate que no solo es grande Pero los visitantes locales no le temen a pesar de ser aguas muy caudalosas De hecho, muchas personas van a visitarlas desde que fue abierta al público Y te cuento que esta presa estuvo cerrada por 15 años Por motivos que no dieron a conocerse nunca Pero que bien pudiéramos suponer La escalera de los famosos, otra vez en China Otro hermoso lugar, podemos encontrarlo en el pueblo de Dingxianjuan Allí se encuentran las escaleras de los famosos Y su entrada es completamente gratuita A pesar de la fuerte corriente que se nota que produce el agua Lo increíble es que a las personas que van a bañarse allí No les da miedo ser arrastrados por las corrientes Sencillamente, se divierte Casitas de madera en el bosque Observen todas estas casas Son de madera, son muy extrañas Y de verdad, nos gustaría saber quién podría vivir en ellas Parecen casitas para pájaros Pero son muchas Y ya creo que a los pájaros les gustan sus propias construcciones Bueno, para que no sigas sufriendo por saber de quién son Te cuento que estas casitas son una granja de abejas Ubicadas en la montaña de Hubei En la Reserva Nacional de Chengnongjia en China No quiero imaginar qué deporte extremo practican los avicultores Para recoger esta cosecha de miel Considerado el mejor lugar para bucear Australia Tan solo imagina que te regalaran un equipo de buceo Y lo uses donde tú quieras Y se te ocurre, eh, Australia Pues has acertado Y de verdad, es que allí Se encuentra el lugar perfecto para hacerlo También en la isla arenosa de Moretón Se encuentran los naufragios de Tangalooma Frente a sus costas Y son un paisaje bastante agradable para la visita y el relax Seguro te imaginas un naufragio Donde se hundieron muchos barcos Y fallecieron muchas personas Pero no, afortunadamente allí no murió nadie Ya que estos 15 barcos Fueron hundidos de forma deliberada Para crear un rompeolas artificial Y así llamar la atención de los turistas Lo que por supuesto funcionó Fue muy bien Ya que es común ver A multitudes de aficionados Al snorkel y al buceo Que visitan esta isla Y para admirar la vida marina Que invaden el naufragio Hace varios años Esto sí que vale la pena visitarlo Conozcamos en California La montaña de la salvación Vaya que es hermoso este lugar Muy colorido Quizás ya lo has visto en algunas películas O en algunos documentales Se trata de la montaña de la salvación Un lugar muy popular No solo entre los turistas Sino también por sus creadores Por ser una instalación Muy hermosa y diferente Esta montaña de la salvación Se encuentra ubicada En la calurosa California Su creador fue el residente local Leonard Knight Y construida solo con ladrillos Paja y miles de litros De pinturas de diversos colores Muy llamativos Las pinturas corresponden A temas bíblicos Sin embargo En algunos momentos Te sientes como Si fueras un hippie Piscinas especiales En Bielorrusia Impresionante estar en este lugar Pareciera como si hubiera sucedido Un accidente O una gran explosión Son tuberías Y no se reventaron Todas a la vez Por suerte Todo está bajo control Y todo eso Se trata De piscinas especiales Utilizadas para Enfriar el agua En la central térmica Esta maravillosa industria Está situada cerca de Minsk En Bielorrusia La central tiene un funcionamiento sencillo El agua caliente Entra por las boquillas A través de varias tuberías Para luego ser rociada Por cientos de fuentes Y asentarse en las piscinas artificiales Donde se enfría Y vuelve a fluir Por dentro de la planta Algo muy interesante Escalera de Taihanshan En China Otra vez vamos a China A las grandes montañas También pueden ser visitadas Por los miles de turistas Que van a este inmenso país asiático Cada año Y no tienen La necesidad De escalarlas Para eso El gobierno chino Creó estas escaleras En Taihanshan Para que suban a la cima Sin necesidad De escalar la montaña La altura de esta construcción Es de unos 90 metros Y para subir Debes dejar constancia De que no sufres De ninguna enfermedad Que te pueda causar problemas A tan gran altura Vale la pena el esfuerzo Porque al llegar Tendrás el mejor mirador Y una vista espectacular De todo este hermoso paisaje Hasta acá este capítulo De Mundo Curioso Espero que te haya gustado Visitar Al menos a través De nuestra información Estos hermosos lugares Distribuidos Por todo nuestro hermoso Planeta Tierra No olvidéis Activar la campanita Y compartir Nuestros contenidos Con tus amigos Hasta pronto